Hola, soy María de aquí del estado de Oregon. Ahora los llevaré por un recorrido de mi huerto de frutas y también mis vegetales. No se les olvide ponerle like, suscribirse y comentar abajo así para seguir recibiendo notificaciones a futuros videos. Y ahora sí, empecemos con los vegetales. Ok, vamos a empezar por este lado. Dejo, les muestro. Estas son papas. Son del año pasado, salieron solas. No sé exactamente cuál es cuál, porque el año pasado sembramos color, creo que eran rojas, blancas y negras. No sé cuál es cuál, pero ojalá y que no salgan de diferentes variedades. Todo esto son papas. Y de aquí empiezan los repollos. Por cierto, iban muy bonitos. Esto parece que ahorita ya los insectos los están atacando. Voy a tener que buscar algún spray orgánico o algo para protegerlos. Pero todavía se ven bien. Aquí está el kale. Es como para la ensalada. Y va creciendo muy bien. Todo esto. Luego de este lado tengo zanahorias que apenas las planteé hace como dos semanas también. Ya van saliendo. Pero van saliendo muy tupidas. Voy a tener que separarlas para darles más espacio. Y que pueden crecer bien. Estas son calabazas, calabacitas verdes. Que son zucchini también. Y de este aquí. Este es un chile. Usualmente todas las plantas, casi todas las plantas las hice, las sembré yo desde semilla. Excepto por los chiles. Los chiles sí los tuve que comprar por la razón de que no tenía semilla. Pero ahí va muy bonita. Y estas son calabazas, son pumpkins. De esos que usan mucho para el Halloween. La asombré para mis hijos en Halloween. Estos son ejotes. Ejotes. La planta que crece muy alta. Los voy a tratar de crecer vertical. Hicimos como más o menos un arco de alambre. La idea de aquí es de que se cubra todo el arco de ejotes. Esperemos y que así suceda. Les haré un video para que lo vayan viendo. A como vaya creciendo las plantas. Las plantas se ven que van bien. Muy saludables. Y de este lado también. Y aquí también sigue otra línea de tomatillos. Este es otro chile que también compré. Creo que serrano ese. Más tomatillos. Estas van más grandes y más saludables. Ya llevan la flor. Ya pronto van a tener tomatillos. Se preguntarán que son estos vasos rojos. Son plantas de girasoles, pero se los puse porque es la segunda vez que planto los girasoles. Y como aquí hay muchos insectos como los caracoles, babosos, y les encanta comérselos cuando están las plantas muy chiquitas. Tuve que ponerles algo como para protegerlos. Solamente es este vaso que por cierto está abierto de la parte de abajo. Y sí, parece que si las he protegido porque esta vez no se los han comido. La primera vez se los comieron todos y tuve que volver a plantarlos desde abajo. Y aquí tenemos los pepinos. Son pepinos chiquitos. La idea también estoy tratando de... Es mi primera vez que hago mi jardín vertical. Como en vez de que la planta se extienda en la tierra. Quiero que suba hacia arriba. Por esa razón pusimos este alambre. Que como la planta vaya creciendo, vamos a ir subiéndola hacia arriba. Estos son también pepinos. Y estas eran sandías, pero no, no. La verdad es que tuvimos como un tiempo donde estuvo muy frío y como que medio se quemaron con el frío. Puse más semillas a ver si salen. Si no, a lo mejor si voy a tener que comprar unas cuantas plantas en la tienda para tratar. Porque a mi hijos les encanta las sandías. A ver si se las dan. Si miran como que las hojas se quemaron por el frío. Están como medias cafés y eso. Y la verdad no, no creo que sobreviva. Estas son mis tres líneas de jitomates. Vamos a empezar con esta. Que son, creo que este era un cherry tomato. O jal tomate también. Esta es otra. Como hemos visto, están muy saludables. Ya llevan sus flores. Y esta, este creo que se llamaba keeper. En español no sé cómo se llama, pero en inglés keeper. Y creo que le llaman así porque dura bastante tiempo que nos echa a perder. Este le llaman bistec, steak tomato. Y creo que le llaman así. No sé la razón por la que le llaman así, pero sé que crecen muy grandes. Esto esperemos y que así sea. Aquí, esto también es otro cherry tomato. Y también ya lleva sus flores. Que está creciendo muy grande. Muy saludable también. También es un cherry tomato. Y parece que este también es otro. Estos creo que se llaman independencia. Jitomate de la independencia. Le llaman así que porque creo que da los jitomates prontos como para el 4 de julio. Se preguntarán por qué los tengo así. Esto lo que pasa, esto es como tipo un vivero. Como una greenhouse. Que las protege del frío. Y ahorita ya el clima ya está bien. Pueden sobrevivir sin ellas. Pero la razón por qué se las dejé es porque miro que crecen más rápido. Si lo tienen ahí. Como pueden ver. Dejo les muestro una acá. Esta planta. Ya se lo voy a quitar. Y se los cambiaré a estas otras plantas. Las dos fueron plantadas exactamente el mismo día. Pero la razón por la que esta está más grande. Es porque tiene este protector que la cubre del frío. Como que produce más calor y crece más rápido. Eso lo que pienso hacer es quitarle estas. Y ponérselas de este lado. Aquí. Aquí. Ok. Ok. Esta planta. Bueno. Hierba. No es planta. Creo que es. Es salvia. Sage en inglés. Y la usan mucho para cocinar. Como para darle olores a tus comidas. Mucha gente la usa para tes. Y todo eso. De este lado tenemos los elotes. El maíz. de este lado todos los plantas son de mi papá a él le encanta tener elotes pero donde viven la yarda está un poco chica se pudo que le dije que podía plantar aquí el mini plantó todo aquí de elotes por cierto creo que eso también es de son papas, primera vez que me doy cuenta me había dado cuenta que había plantado papas por cierto ya van saliendo todas luego parece que ahí también puso ejotes ahí debajo de la planta del milto está muy grande, luego en las orillas aquí creo que puso otra línea de pepinos y todos estos son pepinos, toda esa línea y la otra la última estas son tomatillos también le encantan a él mucho los tomatillos y lleno todo ok, aquí les voy a mostrar estos cajones que hicimos para poner hierbas son como otras camas de cultivos pero más chicos dejo les muestro qué es lo que tengo de este lado tengo albaca lo planteé hace dos semanas y la planta ya va saliendo y de este lado está el tomillo esta planta ya la compré pero está un poco más chica que ahorita ya va creciendo y este es el orégano que por cierto este lo traje de otro más plantas que tengo en la parte de atrás pero quería que estuviera más cerca a la casa por esa razón lo puse allí y aquí está el cilantro que también ya va saliendo puedes ver las plantitas es la segunda vez que plantó la primera vez no salió y lo tuve que volver a hacer la cosa es volver a intentar varias veces hasta que salga la parte de abajo todavía me sobra una caja vacía todavía no estoy segura que es lo que voy a poner sé que quiero más hierbas para la comida pero no estoy segura qué es lo que pondré lo que sale también es lo que neighborhoods en ч Switch o es es en